Manoletín Por lo chulo y por lo serio No soporta un improperio Ni una frase ni un moín Manoletín Es más vivo que las balas Pa' tontar a las chabalas Y la sabe hacerte lín Manoletín Ni presume ni se engríe Ni se mueve ni sonríe Ni se toma un berrachín Manoletín Imitando a su modelo Es más serio que un puñuelo Y más tieso que un flautín Manoletín Yo soy Manolo el Chavea Más flamenco de Madrid Y están las chicas del barrio Todas loquitas por mí Oye Manolo ya sabes Que te quiero De chifén Amor Sanda no seas palma Si al mirarme te das la espanta No te des más potín Que si estás controlada Yo soy Manoletín Oye Manolo Oye Manolo ya sabes Si me quieres Convidar Tres, dos, dos, cinco, siete A tu gusto Pues contar Yo soy Manolo el Chavea Más flamenco De Madrid Amor Sanda no seas palma Si al mirarme te das la espanta No te des más potín Que si estás controlada Yo soy Manoletín